343 Industries, el estudio desarrollador de Halo Infinite no logra recuperarse y ahora la mismísima directora es la que anuncia su salida del barco. Mi nombre es Nery, esto es Geek News y aquí comenzamos. Las malas noticias para Halo Infinite siguen y siguen. Incluso desde antes de su estreno, el proyecto ya sufrió varias bajas importantes en su staff. Personas clave en la franquicia decidieron separar caminos por una razón u otra. Hoy la historia se repite pero ahora con la mismísima jefa del estudio. Bonnie Ross, parte de los fundadores de 343 Industries, anunció su salida del equipo. La empresaria dio a conocer la noticia con un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Ross dice abandonar el estudio por cuestiones médicas familiares. Ella quería permanecer con el equipo por lo menos hasta el lanzamiento de la actualización de invierno. Por lo tanto, la salida de la jefa del estudio era inevitable. Con la partida de Bonnie Ross, su puesto en el estudio será dividido en tres diferentes. Brian Kosky será el gerente general de la franquicia y Elizabeth Van Wick será la encargada de negocios y operaciones. El tercer puesto, el jefe de 343 Industries, lo ocupará Pierre Hintz. Él fue pieza clave y uno de los principales responsables de restaurar la colección del jefe maestro. Luego de su terrible lanzamiento. Quizá con estos cambios internos Halo Infinite pueda recuperarse. El mundo de los simuladores es su propia cosa dentro de los videojuegos. En esta ocasión tocó revisar Call of the Wild The Angler, un juego donde tienes que jugar a pescar. Sí, escuchaste bien. Vamos con la reseña. Para muchos, los simuladores pueden ser una excelente fuente de relajación y puro goce. Especialmente los juegos con temática de la naturaleza, que pueden transportar a cualquiera un lugar de paz y tranquilidad. Desafortunadamente, Call of the Wild The Angler falla en casi todo y deja mucho que desear. Así sin más, este juego de simulación de pesca no ha logrado pescar un solo acierto. Call of the Wild The Angler es un videojuego desarrollado por el estudio Expansive Worlds. Esta desarrolladora previamente lanzó The Hunter Call of the Wild, y de hecho la respuesta general a este título fue muy favorable. Desde ahí las expectativas para The Angler estaban bastante altas. Sin embargo, el resultado final de este nuevo juego se siente irónicamente incompleto. El título se sitúa en la ficticia locación de la Reserva Golden Ridge. Una verdadera joya de la naturaleza manchada por bosques, montañas y obviamente grandes lagos para pescar. Los paisajes de The Angler son verdaderamente maravillosos. Eso sí, uno puede perderse en las tremendas vistas mientras espera que pique el sedal. Además de la pesca, el jugador puede explorar el vasto territorio, ayudar a otros personajes en el juego y coleccionar objetos. Para este punto de la reseña es raro no hablar de la experiencia de pesca en un juego de pesca. Y es porque desafortunadamente es justo el punto más débil de esta producción. Las mecánicas en The Angler son demasiado básicas. Se parecen más a las de un juego arcade que a las de un simulador. Evidentemente, esto hará perder el interés a los jugadores con experiencia en pesca real o que estén buscando algo parecido. Hay variedad de cañas, sedales, anzuelos y carnadas. Pero todo en conjunto y como funciones parece no estar muy pulido. El juego también presenta diferentes habilidades de pesca que el jugador deberá aprender, pero todo el sistema es muy elemental. Peor aún, la experiencia de The Angler padece aún más en comparación con otros juegos de simulación de pesca en el mercado. Por el lado de la interfaz, el juego mantiene el mismo problema de ser demasiado básico. Para ser un simulador faltan elementos importantísimos. No hay cosas como un medidor de clima o un reloj en el juego. Es importante tomar en cuenta estos dos factores al momento de ir a pescar una determinada especie. Igualmente, si hay un mapa de toda la zona, este no cuenta con señalizaciones para saber exactamente dónde se puede encontrar tal o cual especie. Uno simplemente se detiene en algún punto del mapa y espera que algo muerda el anzuelo. Otra grave ausencia en The Angler es la interfaz de progreso. En su lugar, solamente hay un apartado de registro de todos los espécimenes capturados. Se hubiera agradecido una especie de estanque o acuario donde poder apreciar mejor los trofeos. Algo que rompe totalmente con la experiencia de juego es cuando finalmente se captura a un pez. Cuando el jugador recoge todo el sedal de la caña, la pantalla pasa a negros y únicamente se ve el avatar del jugador con la presa en las manos. Luego, otra vez un fondo a negros y nuevamente la perspectiva en primera persona del jugador. La calificación es de 7.0 Call of the Wild The Angler le queda muy largo camino de actualizaciones por recorrer. Los desarrolladores definitivamente necesitan acercarse a su comunidad para escucharlos y corregir su juego. Afortunadamente, la base de The Angler es suficientemente sólida. El título tiene un muy buen rendimiento gráfico y un amplio mapa. Solamente falta implementar más mecánicas y herramientas disponibles para el jugador. Si el título permanece en el estado actual, muy probablemente los jugadores rápidamente emigrarán a otras entregas más completas. Resulta bastante sorprendente, no precisamente en un buen sentido, la diferencia de calidad entre The Angler y The Hunter, ambos muy similares y desarrollados por el mismo estudio. Y ya estás recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba IndigoGeekMX. No olvides dejar tu comentario usando el hashtag IndigoGeek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook, YouTube y Twitch. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!